En una emotiva noche de semifinal en Masterchef, el carismático bioquímico Rodrigo Salcedo vivió un cúmulo de emociones que conmovieron a toda la audiencia. A pesar de no llegar a la gran final, su despedida dejó un impacto profundo al revelar el difícil camino que había transitado antes de ingresar al afamado certamen gastronómico de Telefe. En el emocionante episodio, Rodrigo fue superado por Estefanía Erlein, quien se ganó un lugar en la anhelada final junto a Rodolfo Vera Calderón. Sin embargo, su salida no estuvo exenta de cariño y admiración por parte del jurado y de todos los presentes en el estudio. El reconocido chef Donato de Santis expresó su admiración por Rodrigo, calificándolo como un participante inolvidable. —Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. —Todo te emociona. —Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón —afirmó Donato, resaltando la autenticidad y pasión que el bioquímico imprimió en cada paso del concurso. Damián Betular, otro de los jueces, se mostró agradecido por haber tenido la oportunidad de conocer a Rodrigo y destacó lo mucho que aprendieron de él durante su participación en Masterchef. Mientras que Germán Martitegui, desde el comienzo de la competencia, elogió y apreció la entrega y dedicación de Rodrigo, asegurando que estarían presentes para lo que necesitara. Pero fue Wandanara, la invitada especial del programa, quien expresó una profunda emoción y destacó el aporte tan valioso que Rodrigo había hecho a la competencia con su autenticidad y su positividad. Su presencia en el concurso no pasó desapercibida y tocó los corazones de todos los presentes. Sin embargo, lo más conmovedor llegó cuando Rodrigo Salcedo, con la voz entrecortada y los ojos brillantes, reveló un aspecto íntimo de su vida. Antes de Masterchef me tocó vivir el momento más triste de mi vida, confesó el concursante, dejando en evidencia la carga emocional que llevaba consigo. Su paso por el programa coincidió con un periodo difícil en su vida, pero el camino recorrido en Masterchef le brindó un respiro de felicidad y esperanza. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho, expresó Rodrigo, dejando claro que la competencia se convirtió en una luz en medio de la oscuridad. En el detrás de cámaras, Rodrigo se mostró asombrado y agradecido por la oportunidad que Masterchef le brindó. Es fantástico esto para alguien como yo, es una locura, una maravilla, compartió con emoción. Y, con lágrimas en los ojos, cerró diciendo, Masterchef fue una forma más en la que el universo me hizo saber que estoy bendecido. La partida de Rodrigo Salcedo de Masterchef no solo fue un adiós a la competencia culinaria más famosa de la televisión argentina, sino también una muestra de fortaleza y residencia frente a las adversidades de la vida. Su presencia en el programa dejó una huella imborrable, y su autenticidad y pasión por la cocina fueron inspiración para todos. Aunque su camino en Masterchef llegó a su fin, el brillo en los ojos y la esperanza en su corazón son un claro mensaje de que la vida sigue adelante, llena de oportunidades y bendiciones. La historia de Rodrigo Salcedo se convierte en una lección de valentía y superación, un ejemplo de cómo la pasión por la cocina y la perseverancia pueden ser un bálsamo en los momentos más difíciles.